El sábado anterior fuimos a correr Río Cuarto por la segunda fecha de pavimento, o sea, fue un pavimento con un condimento especial, desde el momento que empezamos a cargar las cosas acá ya estaba llovinando, bueno, nos agarró la llovizna todo el día o sea que se corrió con llovizna la verdad que hicieron un sacrificio enorme los chicos el resto, tanto los que corríen, los chicos que me ayudan a mí la verdad que agradecerles a ellos porque se aguantaron todos así que, bueno, como te contaba recién ¿Cuántos pilotos participaron? En la fecha esta, en la segunda fecha hubo 120 chicos más o menos sí, no, 135 participantes hubo, sí, es lo que leí en la parte que dan información el cartódromo ¿Y aquí de Maquena? Y aquí de Maquena fueron alrededor de 3, 4 chicos capaz que 5 también, no me acuerdo bien en este momento pero sí, la mayoría de los chicos más quienes están haciendo ese campeonato de asfalto en esta faltaron 1 o 2 chicos nomás por cuestiones personales pero bueno, el resto viajó todo Mario, ¿la modalidad fue la modalidad normal de un fin de semana de karting? ¿O fue como la otra vez que tantas horas de karting? No, sin duda que las horas de karting capaz que sean más porque se arranca desde muy temprano y se termina a la noche y bueno, pero, o sea, no fueron continuas esa carrera continua que se hizo tiempo atrás fue una carrera especial que en teoría la van a hacer una vez al año esta fue una carrera normal de, una carrera más por el campeonato fue por la segunda como te decía Y ahora, bueno, este fin de semana decíamos que vas a estar en la provincia de San Luis Este fin de semana nos vamos hacia la provincia de San Luis a participar de la tercera fecha del campeonato provincial puntano ¿Qué hay de la zona sur? El zona sur, el zona sur ya tiene fecha sería el fin de semana que viene, el 30 y se volvería a correr en la Bulaje conjunto con la segunda fecha de un campeonato que es Jogovita ¿Para nuestra zona aquí, como siempre pregunto, todavía no hay nada? Mira, la verdad que hubo una pequeña conversación tiempo atrás con los chicos del ambiente del karting de los que están corriendo a ver si estaba la posibilidad de que al menos acomodáramos el circuito sigue existiendo esa posibilidad primero que nada tenemos prioridad en acomodar el circuito poner en condiciones el predio y bueno, después obviamente veremos la fecha por parte del automoto, de la federación siempre están dispuestos a querer correr acá después están todos nosotros que siempre lo que hablamos analizar el tema de costo y gasto que tienen en carrera que eso por ahí hoy es el que en medio nos tiene medio sujeto a por ahí no y que nos hace bajar los brazos porque son enormes y es trabajar de gusto y bueno, en realidad no queda nada nosotros las carreras no las hacemos en beneficio en beneficio de propio nada sino solamente para volcarla sobre el mismo predio circuito y es más, tenemos siempre la gentileza y poder ayudar a alguna entidad tanto en cantina, en algunas entradas siempre estar donando algo que esa es la idea pero bueno, te vuelvo a repetir está todo ahí es cuestión de que nos pongamos las pilas que se sume gente porque la verdad que hay gente que tantos años de trabajo se ha ido que por ahí se nos ha de ganar un poquito es juntar ganas de vuelta entonces no 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 no